A los hermanos de vuelta, amigos, ahora sí, con pollo, con chingones, oh brother, con el corte moderno, saludos a la gorda, 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 quiero mandar un saludo a mis amigos que siempre me ven, a Augusto y Santiago de acá de Montevideo, siempre me miran, saludos para Vicky también, a Vicky si gano le dedico la victoria, yo también le dedico la victoria a Vicky, a vos también, ojo, pero acá todos le dedican a Vicky, o sea que tiene una victoria asegurada, o sea que Vicky vas a recibir la victoria tuya, Vicky, han dicho grandes cosas sobre Vicky, han dicho cosas horribles, pobre Vicky, le mandamos salud, Gerard, ¿y cómo llegaste a perder esa partida, viejo? No, reedicé por segunda vez, primero dije, ¿cómo que? y no vi que la dió, no, no, es un error, ¿verdad? Capundo, ¿qué es? Alfil Jacky salía a matear el rey un ratito, te esperamos, alfil Jacky sí, ¿con qué? Con un hacha, no, mate no tenía, mate no tenía, mate no tenía, se escapaba, eh, no sé si, ¿cómo no? Mate no tenía, se escapaba, creo, creo que se escapaba, ¿quién dice? ¿Cómo? Bueno, la temática, ¿sabes que tenés el celular? ¿Para yo? Sí, ¿no? Ahí está, está en la cámara. ¿Es temática esa? ¿Temática? Empezaron a aparecer, la rodilla no camina más. Empezaron a aparecer los personajes más putridos. Les hablés más de las personas mayores, ¿viste? Yo no hablé, yo no dije nada, ojo ahora, ojo ahora. Pero no son. Ojo, carlico. ¿Y ahora qué se hace? ¿Hay pieza acá no? Eso porque es con jaque. Eso es con jaque, y un duro jaque. Lo que pasa es que está todo tocado, ¿no? Sí. Ha sido una partida de hombres. Muy raro esta partida. Se ha jugado con mucha hombría. Ya estás en el baile, ¿qué haces? Sí, sí. Aunque sea con la más horrible. Con la más horrible vas a bailar, pero bueno, bailá. Vos la buscas a mía, ¿eh? Enseguida. Yo la busqué y la encuentro, viejo, ojo. ¿La buscas a la califa? ¿O al califa? No es lo mismo. Te mandamos saludos. ¿A la califa o buscas al califa? Hay califa, el sultán, el imán y el vizid. ¿Cómo que lo van a buscar? Tiene la de Franklin. Sí, lo buscamos. Principalmente a quién que buscamos. A ver, a ver un lugar ahí vos. Bueno. ¿Dónde vas? Qué partidazo, amigos. Los pasantes de moda siempre están con nosotros también. Sí, porque a los viejos le van a acomodar un día. Un día, ¿sabés qué? Los pasantes de moda. Sí, sí. Viste que sos vos, después te van a cascar y yo les voy a cagar de la risa. Cásate, enfermo. Dejate de hablar. Desde hoy estás hablando de mí. Venís a hablar de mí. Tiene una obsesión contigo. Es, el tipo es un enfermo vos. El veterano te miró con una cara. ¿Quién es este? Pero cállese. ¿Quién es este enfermo? ¿Quién es este que se compró la vereda? ¿Qué, qué, qué, qué? Ojo. ¿Qué? Muy bien, muy bien jugado. Muy bien jugado. Tenemos que acercar esto. Lo que pasa es que tenemos que hacer más bien, viste esto. Está raro. Viste que nos pon acá de huevo. ¿Y eso? ¿Lo que agaste todo acá? Verdura. ¿Eso burro cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale ese burro ahí abajo? Yo le voy a comer este también. A ver. ¿Cuántas pinzas son? No huele este. Esa parece que está bien. Yo quisiera ver... ¿Contaste? Sí. No probó matemática. No, no. Tiene una torre sin jugar. El pique no se desarrolló. Bueno. Críticas. Críticas duras. Verduras. Críticas duras. Críticas duras de Portland. Están realizando la partida nomás. Duras críticas. Ha sido muy criticado este. Ahí va, come. Llevalo antes que se escape. Ya. Se enrocó. Y este lo juega. Qué pajero. Y ese... Tomá. Tomá, le dijo. Tomá. Tomá, le cagó. Tomá. Tomá. Tomá, le cagó y tomá. Se agrandó Chacarita. Ahora sí. Tomá. Bueno. Con esto de mi cocho. No vayas a perder esto en dulce. Se termina esto. Se termina esto. Una gran francia te podamos decir. Yo estoy jugando. Los 80 años. Dejá que la saquen. Mirá. Se van a... ¿Qué? Dejá que la saquen las piezas. Con mucha fe el verdulero. Con mucha fe el verdulero. Tengo un montón de piezas todavía. Tampoco estás ganado, ¿no? Lucha verdulera, lucha. Tampoco hablé como que tuvieras 3 piezas de mano. Veo que no tiene ningún apoyo el verdulero. Hay que ser objetivo en la oposición. Claro. No es que porque sea el verdulero. Adelante. Ninguna pozo. Ninguna pozo del verdulero. La tribuna en contra. Si. Aunque tenga una pieza de menos. Lucha, lucha, lucha. Me pone en blanco, ¿no? ¿Ya lo secaste? De Francia. Juegos al jeder de Francia. Es mío. ¿Ya lo secaste? Si querés jugar, jugá. ¿Encima? De Francia. De La Rochelle. Si es que conoces algo de Francia. Yo no sé que... No pasaste... Yo no sé que andás invitando. Jajajaja. Vos no pasaste de Avenida Italia, así que... ¿Lanzoñas? Vamos, vamos. ¿Lanzoñas? Lanzoñas. Lanzoñas. Sí, sí, sí. Acá los lances son crueles. Mira dónde se metió. Allá abajo. Defendete, defendete. Está tocando las carnes, eh. Que venga, que venga, que venga. Defendé lo tuyo. ¿Lanzoñas? ¿Por ahí? Sí, por ahí, por ahí. Caya ahí. Empezó a caer todo acá. Mirá, 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 mirá. Mirá que ha resistido. Y vienen de la misma escuela los dos. Van a tirar todas las piezas. No sé quién tira más. Los genes, los genes. Estamos muertos. Mirá, mirá, ya empezamos. Mirá, 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 mirá. Un final, amigo de locos. Eso se va. ¿Dónde está eso? ¿Qué es 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 eso? ¿Y no come la torre? Es que amargo esto. No comí la torre. Mirá, 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 mirá. La gran pirateada, amigo. ¿Cómo? ¡Ah! ¿Qué le dijo? Jugada falsa. Jugada falsa. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Sabrón? Acá empezó la gran pirateada. Oh, la gran pirateada, amigo. Ha sido una partida de alta y alta. No comen nada. Esto es cualquier cosa, eh. Mirá, vamos. Mirá lo pirateado. Una partida. De los genes, que fue pirateado. Hablamos de menos, eh. Gran partida, que luchó. Muy bien, carnicero, acá. Fue una buena partida. Fue una buena partida. Fue una buena partida.